Fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Tu sabes la ciencia cierta Que me engañaste A la gran puta Aunque nadie te amaba Igual que yo Bébase un trago a nombre de esa bachata Coño y bailenla con sus mujeres Dice Fantástico Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Tu sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razones Para despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Y que una nube Y que una nube Me borre a mi Y que una nube Y que una nube Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Dile a quien te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mi la culpa Y lo que pase Cúbrete a tu la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Y que una nube Que allá en el otro mundo Y que una nube Que allá en el otro mundo Encuentres gloria Y que una nube Que allá en el otro mundo Y que una nube De tu memoria Que allá en el otro mundo Y que una nube Que allá en el otro mundo Encuentres gloria Y que una nube Y que una nube De tu memoria Y que una nube